Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, LipiGas, el gas de los angolinos, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, Centrado. Autoridades pusieron primera piedra a remodelación de Plaza Pablo Neruda en Angol. Esta semana que viene comienza entrega de cajas de alimentos en sectores rurales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a revisar las informaciones más importantes que prepara día a día nuestro departamento de prensa. Pasado el mediodía de este viernes en la Plaza Pablo Neruda, el sector El Mirador de Angol, se llevó a cabo la postura de la primera piedra con relación a la remodelación de esta área verde. Serán cerca de siete meses el plazo que tiene la empresa que se adjudicó este importante proyecto para realizar estos trabajos. Indudablemente que la tradición, la tradicional ceremonia de la postura de la primera piedra, la estamos realizando en lo que va a ser este gran proyecto de la reposición de la Plaza del Mirador Pablo Neruda. Un proyecto muy esperado por las vecinas y vecinos, tanto del sector del Mirador, del hospital, de la placilla, Nahuel Buta, porque estos son espacios comunitarios que hay que compartirlo. Esta es una inversión cercana a los 700 millones de pesos. Estamos acá también con el administrador de la obra, que tiene la responsabilidad con nuestro sexpla, nuestro director de obra, nos acompaña también nuestra concejal. Y por cierto, el presidente, la directiva del sector del Mirador, la presidenta de la placilla. Una ceremonia sencilla como la que tenemos que realizar en tiempos de pandemia, pero no menos importante para destacar. Un proyecto más que viene a ayudarnos en esta reactivación económica, que sumado a lo que estamos haciendo en la Avenida O'Higgins, más lo que vamos a hacer acá en la Plaza del Mirador, más los otros proyectos que se vienen, como el nuevo edificio consistorial, el SECOP del Retiro, la carpeta asfáltica hacia el Parque Nacional Nahuel Buta, etc. Van a significar crear mano de obra, que es una de las grandes necesidades que tiene nuestra gente hoy día en la comuna. Así que, contento, feliz, felicitar a todas y a todos los habitantes de este sector y de aquí a siete meses más, que es lo que dura este proyecto, son 210 días para que la empresa entregue. Esperamos dentro de esos siete meses, indudablemente, tener después la posibilidad de entregársela a todas las vecinas y vecinos del sector y, por cierto, a la comunidad de Angol. Estamos orgullosos y felices porque cualquier obra que se concrete en nuestro territorio es fecundo para todos los niños, adultos mayores y para la comunidad en general de Angol. Un sitio así como esta plaza va a ser preciosa, no sé si ustedes vieron el diseño, y va a servir para muchas cosas. Entonces, estamos agradecidos de la autoridad, de don Enrique Neira, de su consejo, de la gente que ha apoyado estos proyectos, y estamos aquí luchando para que cada día se mejore más la comunidad en aspectos como una plaza que va a servir mucho. Felices y contentos. Muy buenas tardes, muy contenta por este nuevo avance en Angol. Era súper necesario un mejoramiento en esta área verde, que es la Plaza del Mirador, donde, bueno, hay mucha población de adultos mayores y también hay niños y nuevas generaciones. Entonces, faltaba un área recreativa y, bueno, mejorarla, de todas maneras. Así que estoy feliz por este avance y también feliz por los vecinos. Continúa la entrega de cajas de alimentos que entrega el gobierno a través de su programa Alimentos para Chile. El alcalde de la comuna, Enrique Neira, se refirió a la entrega de estas ayudas y que se continuarán entregando en los sectores que aún falta. Además, agregó que la próxima semana comienza la entrega en los sectores rurales. Hoy día partimos tempranito, aprovechando que el día tenemos un día primaveral. Así que partimos con el sector de los lagos, las lagunas, Villa Florencia, Villa Italia. Y ahora sumamos Alemania 18, que es una de las poblaciones grandotas que tenemos acá en la comuna de Angol. Mañana, pese al feriado, y eso también lo quiero destacar, pese al feriado, igual nuestras y nuestros funcionarios han decidido trabajar, seguir con esta campaña solidaria. De hecho, vamos a estar aquí, en esta Junta de Vecinos, Mirador Hospital, más la Villa Galvarino y otros sectores que vamos a... Los presidentes, tengo entendido que también se va a incorporar para mañana. De tal manera que queremos dejar el día lunes para hacer un repaso de aquellas viviendas donde no había moradores y que por razones obvias no se les entregó su caja. Entonces, queremos dejar el día lunes para hacer un trabajo de rescate de todas aquellas familias que no la recibieron para poder ir a entregárselas. El día martes vamos a coordinar la entrega de los sectores rurales, las cuales iniciaríamos el día miércoles y la mantendríamos jueves, viernes y sábado. Entiendo que en el sector rural, primero acá en la zona del Valle y posteriormente en la cordillera. Estamos viendo la posibilidad de que si las condiciones climáticas nos acompañan, como hoy día, por ejemplo, de ir el día miércoles al sector de Vegas Blanca, Los Toldos, El Manzano, Los Corrales y Charleo. Porque ese es un vasto sector y la idea que queremos ir abarcando en un día cuatro o cinco sectores para después seguir hacia el lado norte. De tal manera que queremos darle la tranquilidad a todas las personas del sector rural que todos van a recibir una caja de mercadería y un quintal de harina en el sector rural. Y también estamos coordinando ahora con la unidad de fomento productivo la posibilidad de comprar concentrado para los animales, puesto que producto de las grandes nevazones que están teniendo ahora en el sector de la cordillera, el pasto se está haciendo muy escaso. Por lo tanto, estamos viendo también la posibilidad de poder apoyarlos con un uno, dos, tres sacos de concentrado. ¿Se irá a llegar hasta Las Vegas de Pichemegüen? Hasta Las Vegas de Pichemegüen, que es la línea que tenemos con la octava región, hasta ese sector, por acá por el lado Los Toldos, arriba por el lado Los Corrales. La verdad es que vamos a abarcar el 100% de los sectores rurales para que todas las familias que hoy día están haciendo patria en el sector rural tengan esta esperada ayuda que es tan necesaria en estos días. Y siguiendo con otras importantes noticias, a continuación dejamos el reporte diario que entrega la Seremi de Salud de la novena región con relación a los nuevos casos de COVID-19 detectados en las últimas horas, donde señaló que fueron 36 de las personas que se suman a las ya registradas con el COVID-19. El día de hoy, jueves 13 de agosto, vamos a dar a conocer las cifras relativas a la pandemia COVID-19 en nuestra región. Al día de hoy se han confirmado 4.528 casos en la región de la Araucanía, de los cuales solo 4.415 tienen domicilio en la región y 38 casos confirmados en las últimas 24 horas. La distribución por comunas es la siguiente. Temuco, 1.282 casos positivos acumulados. Angol, 512. Padre Las Casas, 232. Victoria, 214. Lautaro, 170 personas COVID-19 positivos. Todas estas cifras son acumuladas. Y el resto de comunas tienen cifras menores. Estamos preocupados especialmente por las comunas que tienen mayor número de casos activos, que después de Temunco son Coyipulli y Angol. En todas las comunas en total tenemos a 271 casos activos, lo que corresponde a un 6.2% del total de cifras positivas descartando las personas que han fallecido. En las últimas 24 horas se procesaron 725 muestras, de las cuales se extrajeron los 38 casos nuevos. De estos 38, 28 son personas con síntomas y 9 personas asintomáticas. Desde el punto de vista de las personas fallecidas, no tenemos nuevos fallecidos que informar. Por lo tanto, la estadística se mantiene en 83 personas que lamentablemente perdieron la vida a consecuencia de la pandemia, confirmadas por el Ministerio de Salud. Del total de casos positivos, 63 personas están hospitalizadas en distintos centros asistenciales de la región, de las cuales 14 están en unidades de pacientes críticos. Y dentro de estas unidades nos encontramos con 7 personas que están conectadas a ventilador mecánico, 5 en establecimientos públicos y 2 en clínicas privadas. Y comenzó el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación de vehículos motorizados livianos. Así lo dio a conocer el propio jefe del Departamento de Tránsito del municipio Angolino, Álvaro Urra, quien hizo un llamado a ocupar la plataforma digital para realizar este trámite y así evitar aglomeraciones en un posible contagio. Queremos informar a la comunidad en sí, debido a los pagos de permiso de circulación, según la cuota de vehículos livianos, ya se inició el proceso, a contar ya del mes de agosto. Puede asistir a la dirección de tránsito, acá en calle Vergara, esquina Prat. Por el momento no hay mucha gente, así que es posible poder acceder al trámite, pero más que eso, queremos informar que también se habilitó la plataforma de Subdere, la que está en la página de la municipalidad, www.angol.cl, donde también pueden pagar su permiso de circulación de la segunda cuota. Hacemos el llamado a los contribuyentes que tomen esta última opción, más que nada para resguardar la seguridad por todo este tema de la pandemia. Director, ¿cuántos contribuyentes falta que paguen la segunda cuota de permiso de circulación? De acuerdo a lo que se tiene, son un poco más de 3.000 vehículos que deberían pagar la segunda cuota. Así que hasta el momento ha sido, bueno, lento, no ha ido mucha gente. Lo que sí, esta semana, como se habilitó la plataforma del pago online, ahí también ha tenido una buena demanda, así que esperamos que esto siga creciendo. La sugerencia, bueno, a todos que no dejar este trámite para última hora, digamos, no el día 31 de agosto, porque independientemente hay que, si lo quiere pagar por internet, a veces los sistemas, todos estos sistemas, el último día colapsan un poquito por mucha demanda. Así que hacemos la sugerencia de que si puede hacerlo antes, es mucho mejor. Entendiendo también que mucha gente después se va al último día presencial y se produce el problema en la fila y ahora es evitar las filas por la pandemia. Exactamente, lo que queremos es evitar el tema de fila, de gente que vaya, digamos, de forma presencial, más que nada por resguardo, también para nosotros, que tome la opción de pagar por internet. Director, ¿cómo se puede pagar? Esta es la segunda cuota, por lo tanto, ¿hay que pagar esa o con tarjeta de crédito? Sí, sí, se están las opciones, digamos, de forma presencial, puede pagar con tarjeta y por la plataforma web del pago online también puede pagar con tarjeta de débito o otra que pueda. Si sumamos los vehículos que ya pagaron la primera cuota, ¿estamos llegando a un parque automotriz de Angola aproximadamente? De acuerdo al año pasado, el parque automotriz era aproximadamente 14.000 vehículos, contando todo, o sea, vehículos livianos, transporte público, vehículos de carga, tractores. Debido a la pandemia nos ha ido un incremento hasta el momento, así que se ha mantenido prácticamente. Falta todavía así el periodo de septiembre, que son los vehículos de carga, camiones, carros, semirremolques. Así que todavía hasta el momento se han comportado tal cual el año pasado. Con esta información llegamos al final de Hora de Noticias, como siempre aquí en Canal 5 Televisión. Eso es todo por el momento, gracias, nos reencontramos mañana siempre a la misma hora. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.